A partir del 2007, hasta la actualidad, el Banco de Desarrollo del Ecuador ha aprobado operaciones de aproximadamente 70 millones de dólares. Así lo explicó Ana Paula Lederberger, gerente del litoral de esta entidad, quien indicó que la institución ha trabajado de la mano de varios gobiernos locales, pero principalmente del gobierno provincial. A continuación, el informe. Que durante el 2016, el Banco de Desarrollo del Ecuador ha financiado más de 8 millones para equipo caminero, trabajo que se ha llevado a cabo con la Prefectura del Oro. Así lo indicó Ana Paula Lederberger, gerente del litoral de esta entidad financiera, quien explicó lo ejecutado hasta el momento. También firmamos y también ya está contratada la vía Marcabel y Las Lajas, que entendemos era un anhelo de muchísimos años de los orenses. A partir del 2007 hasta la actualidad, esta entidad financiera ha aprobado operaciones de aproximadamente 70 millones de dólares, explicó Lederberger. El banco para apoyar a los GATS tiene una línea con un 60% de recursos no reembolsables para estudios, porque sabemos que unos estudios bien hechos representan obras bien construidas. Que los créditos ofrecidos a los gobiernos autónomos descentralizados dependen mucho de la capacidad de endeudamiento de los mismos, mencionó la gerente. Se ha dado mucho impulso, hemos trabajado con los gobiernos parroquiales, ahora son accionistas del banco, es decir, este ha sido un periodo de acercamiento. Los convenios firmados por esta entidad a escala nacional están dirigidos a financiar proyectos de equipamiento urbano, saneamiento ambiental, vialidad y obras de municipios y prefecturas.